Música Hola queridos hermanos, buenos días. Buenos días, empezamos en este capítulo 10 de San Juan, una comparación que Jesús hace, también llamado el capítulo de Jesús como el buen pastor. En este caso, iniciando el capítulo 10, que hoy vamos a ver del versículo 1 al 10, Jesús hace como una insistencia de que Él es la puerta del corral de las ovejas. Uno se pregunta, bueno, ¿la puerta para qué indica la puerta? La puerta es cuando está cerrada, bueno, quienes están de dentro, se sienten seguros, contenidos, protegidos. Cuando la puerta está abierta, sabe que si está abierta es porque hay posibilidad de salir, de transitar, en fin, y que hay una cierta seguridad en eso. Entonces, eso es lo que nosotros a veces cuando estamos en nuestra casa, cuando uno va a descansar y que sabe que la vigilancia ya es mínima, entonces, ¿qué hace? Uno cierra la puerta, le pone llave, trabas y todo, alarmas y tantas cosas para estar un poco seguro dentro de su propia casa. Como a veces sabemos que hay tantas situaciones que ni siquiera eso, a veces seguro, pero el Señor dice que es la puerta. Quiere decir que quienes están dentro del corral de las ovejas están seguros y que luego vamos a ver cómo hace esta comparación con aquellos que no son los que, digamos, los que deben cuidar ese corral, las ovejas, que son aquellos otros, que son asalariados, en fin, que están por un contrato. Entonces, los invito entonces que vayamos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan, este hermoso capítulo, en donde dice, desde el 1 al 10. Les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. Eso está claro. Cuando uno va a entrar en un lugar y no lo hace de manera correcta, de una manera por donde debe ingresar, es porque algo está tramando, algo tiene que esconder o algo está acechando. ¿Quién es el que entra por lugares que no son los correctos? Dije, aquel que no es dueño, aquel que va con otras intenciones distintas, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, es decir, a quien le pertenece esas ovejas. El guardial le abre y las ovejas escuchan su voz. Él las llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Qué interesante, llamarla por su nombre quiere decir que las conoce, que está allí, que sabe quiénes son, cuáles son las más rebeldes, cuáles son aquellas que son más dóciles, cuáles son aquellas que son más temerosas. Entonces, escuchar la voz de aquel guardián indica, bueno, una seguridad. Inmediatamente continúa diciendo, él las llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Es importante, entonces, conocer la voz del pastor porque podemos seguir a otros y es que ahí va a ser el peligro cuando seguimos a alguien que no nos conoce, que no, digamos, no está en esa misma relación. Nunca se querían un extraño, sino que huían de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces, Jesús dijo, y acá está como lo importante para que el Señor pueda hacerse conocer. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he vencido, he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Qué hermoso, entonces, saber que el que nos cuida, nos proteja, es Jesús como el buen pastor. Así que es importante que nosotros, como ovejas suyas de su rebaño, podamos escuchar la voz del Señor y seguirlo a Él. Pues si seguimos a otros podemos correr riesgo de terminar mal. Que Dios te cuide, te proteja y que guíes como buen pastor el camino de tu vida y el de tu familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante. Amén.